¡Suscríbete! El Madrid sabe orquestar campañas para ganar el Balón de Oro. Cuidado, no os vengáis arriba. Vamos a comentarlo, pero no os vengáis arriba. No está diciendo que lo compre. Está diciendo que orquesta campañas. Es decir, que monta campañas de comunicación para influenciar en la opinión de la gente que vota por la otorgación de este premio. Es decir, que el Madrid moviliza recursos de marketing, si queréis llamarlos, de prensa, para conseguir tener más votos y conseguir más jugadores que ganen el Balón de Oro. Y esto lo reconoce el director de la revista que da el Balón de Oro. Cuidado, y se va a dar en breve donde Karim Benzema es el máximo aspirante. Todo el mundo cree que Karim Benzema lo va a ganar. Veremos si lo gana o no. Porque dicho con estas palabras me hace dudar. No sé cómo se atreve. Es muy raro lo que está diciendo este señor en el sentido de que se suponía que todos los clubes un poco. Dice, el mío es el mejor. Pero no. Resulta que señala particularmente al Real Madrid como movilizador de campañas. Vamos a comentarlo porque dice cosas muy interesantes este Pascal Ferré sobre el galardón. Es una de las entrevistas más interesantes que he visto relacionadas con este tema porque justamente lo hace el director de la revista que conoce el historial de la revista y que está dentro de los entresijos de este premio. Y que además él mismo ha sido la persona que le ha comunicado telefónicamente a varios jugadores, entre ellos Messi y Cristiano Ronaldo, que han sido ganadores del trofeo. Con lo cual ha escuchado de primera mano su reacción cuando se lo ha dicho. Y es muy interesante lo que tiene que contar y también es muy interesante esto que os acabo de leer. Pero antes de seguir, como siempre te recuerdo que te puedes suscribir al canal del Spaérculé y que puedes darle a like al vídeo si te gusta. Así que vamos a ver las declaraciones de este señor. Dice el señor Ferré, Pascal Ferré. Dice lo que se ha dicho antes. Dice, el Madrid sabe conquistar campañas para propulsar a jugadores hacia el galardón. Y dice, abro comillas, Florentino Pérez orquesta bien las campañas de forma tácita, sin derivas. Todo lo que hace está autorizado. O sea, autorizado me refiero, no sé qué coño se refiere, pero se debe referir a que... no sé a qué se refiere. Pero bueno, que orquesta campañas y además sabemos que tiene recursos y maquinaria para hacerlo. Entre ellos, los medios de comunicación de Madrid, los programas de televisión de Madrid y todo aquello que está relacionado o muy relacionado con Florentino Pérez. Que evidentemente ha conseguido muchas veces hasta darle la vuelta a un balón de oro que se sabía que se le daba a Messi y de repente se le da la vuelta y se le da a Cristiano Ronaldo. Dice que las campañas... o sea, estas campañas tipo las que orquesta Florentino, abro comillas, dice, no te hacen ganar pero pueden hacer que pierdas cuando hay un mal mensaje o un mal gesto. Es decir, que lo que está diciendo este señor es que por más campaña que haga el señor Florentino, no necesariamente eso le hace ganar. Ahora bien, si haces esa campaña y la haces mal, sí te puede perjudicar. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si haces muy bien la campaña, puedes influenciar muchísimo a la opinión pública, evidentemente. Dice, hay maquinaria... abro comillas. Hay maquinaria como la del Real Madrid que son muy fuertes. Su inteligencia es que se apoyan... es que apoyan a un solo jugador. Durante años fue Cristiano Ronaldo y ahora Karim Bezema. Eso evita que se dispersen los votos. Bueno, dice... sigue Ferre, abro comillas. ¿Saben cómo funciona esto? No es casualidad si es el club que más veces lo ha ganado. No sabía que era el club que más veces lo había ganado, la verdad. Bueno, dice... habla un poquito de los puntos y tal. Dice, abro comillas, pienso que eso ya ha sido tenido en cuenta por los jugadores, pero no creo que sea un elemento esencial. El Balón de Oro no es el Nobel de la Paz. Han votado sobre 11 meses de competición. Esto se refiere un poco a cómo se otorgan estos premios, ¿no? Sobre Messi, sus balones de oro. Dice que... bueno, que después de mucho tiempo el argentino no está ni siquiera entre las ediciones. Que no está. Y bueno, que esto es una... bueno, que es un poco raro porque evidentemente dice... abro comillas. Su récord va a ser muy complicado de igualar. Es alguien que encarna bien el Balón de Oro porque aúna rendimiento individual y colectivo, pero también una cierta idea de espectáculo y una larga longevidad. Esto es uno de los datos que a veces he utilizado para decir que era el mejor de la historia. O sea, el tiempo que ha estado reinando como mejor jugador no lo había hecho absolutamente nadie. Nadie. Bueno, dice... del argentino con el que habló para darle la noticia a algunos de los últimos premios que ha ganado, dice que la última vez que le habló, le recuerda tremendamente emocionado cuando le anunciaba lo del ganador. Y dice lo siguiente, abro comillas. En 2019 me dijo que se le había olvidado la sensación del placer que suponía ganarlo. No lo había ganado en tres años. Se había dado cuenta de lo que lo echaba de menos. En 2021 tuvo la impresión de que hablaba como un niño. Y espérate que no es el único, ¿eh? Con respecto... me refiero que no es un niño... no es el único que se comporta como un niño. Lo digo para que... es que es un niño, es que ha retrasado a un mongolo. No, no. Que hasta Cristiano Ronaldo también se comporta como un niño, como vais a escuchar ahora. Dice... sobre el portugués, sobre Cristiano Ronaldo, dice... No ha digerido bien quedarse por detrás de su gran rival. Se refiere evidentemente a Messi. Y dice lo siguiente, abro comillas. Es un premio muy importante para ellos. El balón de oro es de las pocas cosas que no pueden comprarse. Eso les hace humildes ante este tipo de recompensas. Les convierte en niños. O sea, para que veáis que un poco es que cuando lo reciben, claro, se sienten como nenes otra vez, ¿no? Es... no hay dinero involucrado, no se puede hacer nada, no pueden ir y pedirlo, no pueden... Sus poderes de que les regalan todo cuando van a un restaurante, les regalan coches, de no sé qué, para el balón de oro no sirve. O sea, es como que de repente ante este galardón se tienen que arrodillar, como todo el mundo. O sea, no pueden interferir. O sea, es lo que es y te jodes. Dice que el señor Ferrer este, dice sobre Messi y Ronaldo, han protagonizado una de las rivalidades más intensas de la historia del deporte. Dice, se habla mucho de la rivalidad entre Mbappé y Haaland, pero ninguno de los dos ha ganado la Liga de Campeones. A la edad de Mbappé, Messi tenía ya dos balones de oro. Si quieren instaurar una rivalidad parecida, tienen que empezar a ganar grandes trofeos ya. Messi y Ronaldo no tardaron tanto. Es que lo de Messi y Ronaldo, es que comparar de momento ahora Haaland y Mbappé no tiene ningún sentido. Lo de Messi y Ronaldo es increíble. Increíble. O sea, esa rivalidad que nos dieron estos dos cabronazos es increíble. Yo es lo que más valoro de Cristiano Ronaldo. Que Messi habría sido muy... Esto es como cuando hablo del Barça y del Madrid. Esto es lo mismo. Messi habría sido muy grande sin Cristiano Ronaldo. Pero Cristiano Ronaldo le hace más grande. Y lo mismo le pasa a Cristiano. La rivalidad que han tenido les ha hecho más grandes a los dos. Igual que la rivalidad entre el Barça y el Madrid les hace más fuertes a los dos, si los dos están fuertes. Es que es así. En cuanto han dejado de ser un poco fuertes, hemos perdido chicha, tíos. Hemos perdido emociones. Estos dos tíos eran mágicos. Su rivalidad nos daba vida, tíos. Nos daba vida. Es así. Le han preguntado por... Porque no existe... O sea, que al final el Balón de Oro no está en cierto de polémica. Porque dice que evidentemente todos tenemos nuestros favoritos. Y no hay más. Dice, pero que cree que no hay nadie que deshonre el premio. ¿Canavaro? No sé. Pregunto. Pregunto. ¿Canavaro? Pregunto. No sé. Dice, creo que nadie sobra la lista. Es evidente que faltan algunos nombres. En mi opinión hay tres. El polaco Robert Lewandowski y los españoles Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Ojito. Dice, abro comillas, para mí es una gran cicatriz porque Xavi e Iniesta son dos jugadores que sitúan muy arriba, que sitúo muy arriba y que encarnan... Esperar, a la madre del cordero que se me ha refrescado la página y ahora he perdido como siempre. Yo no sé por qué estos portales hacen que se refresque la página sola cada tan poco tiempo. No te da tiempo de leerlo. Cabrones, tío. Estás leyendo ahí y te pegan unos sustos que flipas. Ahora ya no se cargan al texto y no sé dónde estoy. Y la concha de la lora. Deja de cargar anuncios, página de mierda. Uf, tío. Bueno, a ver, ¿dónde estoy? Aquí. Dice, para mí es una gran cicatriz porque Xavi e Iniesta son dos jugadores que sitúan muy arriba y que encarnan el fútbol tal y como lo concibe el Balón de Oro. Pero en 2010 tenían enfrente a Messi y creo que pagaron que en aquella selección española los votos se repartieron entre muchos nombres, lo que les restó apoyos. Interesantísimo recordar que Iniesta y Xavi quedaron segundo y tercero y es cierto. Si la gente se hubiese decantado solo por uno de los dos, posiblemente habría ganado o Xavi o Iniesta. Si la gente que votó a Xavi hubiese votado a Iniesta, la gente que votó a Iniesta hubiese ganado a Xavi. O sea, no las cosas a la vez porque entonces hubiesen quedado igual. Bueno, hubiesen cambiado solo posiciones. Pero si todos los que votaron a Xavi o la mayoría hubiesen votado a Iniesta, seguramente Iniesta había ganado el Balón de Oro. Si la mayoría que votaron a Iniesta hubiesen votado a Xavi en lugar de Iniesta, igual Xavi habría ganado el Balón de Oro. O sea que al final, Xavi e Iniesta se cancelaron por el Balón de Oro. Es acojonante. Y lo de Robert Lewandowski yo no entiendo como no hay una retroactividad y se le da ya el puto Balón de Oro del año de pandemia que todo el mundo sabía que iba a ganar Roel. Esto tampoco lo entiendo muy bien, pero bueno. No sé por qué no se puede hacer una entrega del año que faltó por la pandemia. Oye, en la siguiente gala, oye este año te damos el Balón de Oro a ti porque lo ganaste, el año pasado no se puede celebrar y además se lo damos al que le toca. Pero no sé, era muy fácil de resolver el dilema Lewandowski. Bueno, como veis es una gran cicatriz para este señor. Comenta el tema de Raúl González del Madrid, dice que es uno de los ausentes del palmarés según alguna gente, seguramente según las campañas del Real Madrid. Y dice que para él, para Ferrer, Raúl está un escalafón por debajo, para mí también. Y sobre Lewandowski, Ferrer, claro, también lamenta que el polaco no lo ganara en 2020 cuando era el gran favorito. No entiendo por qué France Football, de una forma muy extraña, decidió no entregar el premio cuando podía haberlo entregado, repito, lo podía haber entregado el 2021 de forma retroactiva. No entiendo por qué lo retroactivo no, vamos, yo creo que al Robert Lewandowski habría que darle retroactivamente. Aún estaba a tiempo de hacerlo. Bueno, dice, abro comillas, lo hicimos por una voluntad de ser equitativos, no todos los campeonatos habían parado. Robert sigue diciéndome que si no me arrepiento, pero creo que hicimos lo correcto. Pues yo creo que no, yo creo que no, yo creo que estaba claro que Robert era el mejor en ese año y nadie hubiese, de hecho era tan claro, dudo que alguien hubiese puesto ningún reparo a darle a Robert el premio a pesar de que no se habían completado algunos campeonatos. O se habían parado algunos, ¿no? Bueno, dice que lo que sí le pasa es que reciben muchas llamadas de representantes, de clubes, de jugadores que quieren saber si ha ganado su jugador o su representado y dice él que tratan de mantener el máximo secreto, a veces nos disfrazamos para que nadie nos vea llegar y le decimos al ganador que no se lo diga ni a su esposa ni a sus hijos, pero evidentemente sabemos que esto es muy difícil de cumplir. Así que ya lo tenéis, señores, el Madrid hace campañas, el Madrid es señalado por Ferrer como el club que más campañas hace para promocionar a sus jugadores o a uno de sus jugadores para que gane el Balón de Oro. Las palabras de Ferrer prácticamente están diciendo que el Madrid es un puto pesado, básicamente. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider-Cule. Hasta la próxima. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider-Cule.